Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy La brújula de viajes me orienta a donde voy Llanuras y montañas Gente viajera de la brújula, como les va, tengan todos ustedes un muy buen viaje En el día de hoy vamos a viajar al suroeste mendocino Vamos a partir de San Rafael rumbo a Cuesta de los Terneros Por Ruta Nacional 144 Como quien viaja a Malargue Y a pocos kilómetros vamos a ingresar en un campo privado Donde su encargado, José Vázquez, nos invita a presentarnos actividades productivas propias del lugar Como lo es la extracción de lajas Más adelante vamos a visitar la vieja estación de trenes Y luego nos vamos a introducir en el paisaje montañoso En contacto pleno con el bloque de Sierra Pintada Un valle muy verde primero Y luego el arroyo El Tigre Con figuras pétreas por donde mires Al finalizar nos premia con una cascada de agua fresca, límpida Que recompensa el trayecto de este viaje Comencemos ya entonces a revivirlo a través de la brújula de viajes Estamos justamente viendo como se hacen las lajas Acá Juan está trabajando con el martillo Acá vemos la pala Fíjense En forma rudimentaria prácticamente En esta parte del proceso Hay otra parte que se lo hace con máquina Acá lo tenemos a Juan A ver Juan Te vamos a pedir que haga un corte Para ver a ver como trabaja usted acá Para conocer un poquito Están trabajando acá En esta ¿Cómo se llama este lugar? Es un... Esto es Campo de la Cuesta de Sierra Pintada Campo de la Cuesta de Sierra Pintada Acá en San Rafael Mendoza Estamos acá Miren La extracción de las lajas Estas lajas que después llegan a casa Que se las usan para los cercos Para los frentes De los hogares Y todo nace así Todo nace acá Justamente En estos lugares Bueno ahí está Juan Un martillo Ponen un cortafierro Muy pesada realmente Es decir Intentamos Tomar una No es fácil Este trabajo Juan Todos los días Hacerlo Se va abriendo De a poquito La venta Ahí está Ahí se abrió Ahí se abrió Miren lo que es la piedra Miren lo que es la laja Miren lo que es la laja Está laja Para el frente de casa Muy bien Juan Es espectacular Bueno Juan Muchas gracias Y buen trabajo Éxito Romero Gracias Saliendo de San Rafael Hacia Malargue Nos encontramos Con Cuesta de los Terneros Y con la estación Los Terneros Estación de Trenes Que está abandonada Pero que vive gente Y por eso entonces Nos vamos acercando Y nos vamos encontrando Con Don Luciano ¿Cómo anda Luciano? Buen día Bien Gracias Bien Gracias a Dios ¿Y ustedes? Pero nosotros bien Encontrándonos Con todo este paisaje Claro Ustedes Vienen Como turistas Como turistas Claro Y esta creo que es la mejor parte De acá de la cuesta ¿Sí? Sí Tienen unos paisajes muy hermosos Pero antes Y que no se conocen mucho No, no, no Hay un proyecto Que quieren serlo todo turismo Pero hasta aquí Puede ser que sea así Para que puedan traer el agua De la escuela La escuela Porque la sellaron Y ahí quieren traer el agua Para acá Claro Porque actualmente Usted tiene un tanque grande Acá de un camión ¿No? Sí, sí, sí Sí Y bueno Con eso Junta agua De lluvia sería Claro Y la municipalidad Me la trae también Ah, le trae también Sí, sí Perfecto Bueno Y si alguna vez Esto se Comienza a ser turístico Como usted dice Usted ya va a tener El primer servicio Para el turista ¿No? De ofrecerle piedras Piedras semipreciosas Que están acá Claro, sí Y que muchas Las trae De acá De las canteras ¿No? Y de las canteras Casi que no Pero Andando ¿Y de dónde La encuentras? Y andando en el campo La encuentro Ah, sale a caminar Por el campo Claro, sí Y ahora no estoy No ando en el campo Porque justo ya era usted Pero ya A esta hora Ya ando en el campo Así que Como ando en tantos lugares Entonces Piedras que me gustan Las traigo Qué hermosas piedras Y bueno Siempre me gustaban Las piedras Sí ¿Hay alguna en especial Que a usted Le gusta Que puede decir Esta Es distinta Y me A mí me gustan Este es cristal Cristal en roca Que hay una celeste Que es la matita Pero Hay diferentes Claro Tiene ágatas Sí, sí Y hay que darle El corte A estas A estas piedras Para descubrir Realmente Los hermosos colores Como esta Por ejemplo Sí Como esta también Que También Esta es bárbara Sí Ahora Buscando Piedras Recolectándolas De aquí para allá Se encontró En un momento Puede ser Que es así Este Que eso Lo que está ahí Es una cabeza De cordero De algún animal Petrificado Puede ser Aquello Para mí Es una cabeza De un animal Pero Esto tiene que tener Como dos mil años Tranquilamente ¿No? Dos mil Claro Porque Uno nunca va Tener la idea De qué animales Habían antes Porque en televisión Ve que salen a veces Animales Es que uno no ve esto Nunca Y este puede ser Uno de esos Usted dice que Podría ser ¿No? Sí Podría ser Uno que viene Podría ser Que viene gente De Buenos Aires La vez pasada Me dice que sí Que es un cráneo Y un animal Otro dice que no Y bueno Ahí estamos en duda Pero sea lo que sea Lo tengo Bueno Para la gente Que ande por aquí A los turistas ¿Se pueden acercar entonces Y adquirir estas piedras? Sí No hay problema Bueno Luciano Desde ya Para la brújula de viajes Muchas gracias No gracias a usted Y saludos a su familia Gracias Gracias Y que tengan un Buen bienestar acá Usted Bueno Que pasen bien Cuídense Bueno Muchas gracias No hay de qué Que tengan suerte No hay de qué Desde este mirador Observamos Solo una pequeña Pero mágica Porción De la precordillera En el próximo bloque Descenderemos Hasta el arroyo El Tigre Y dejaremos que él Nos siga presentando Encantadores paisajes Ser cocinero Es una profesión Y para estar a la altura De las exigencias Tenés que formarte Iji Paraná Y recarga de matafuegos Lubricentro Don Alfonso Calidad en productos Y servicios Trabajanos en los próximos Apar Hotel Federación. Abre las puertas de tus cinco sentidos. Apar Hotel Federación. Todo puede esperar menos uno mismo. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas, Ralbón, fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe. Paraná, Concepción del Uruguay. Cabañas, Ralbón. 45 años en el Mercado Nacional. Acá estamos viendo el Toscal Rosado. Miren lo que es esto. Realmente impresionante. Se destaca sobre todo el paisaje. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Seguimos para el arroyo, José. Seguimos camino para llegar a la altura del arroyo, el Tigre. ¡Gracias! 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 De San Rafael nos hicimos unos 35, 40 kilómetros por la ruta que va hacia Malargue. Y a mano derecha, justamente, tenemos la Cuesta de los Tarneros. Y ahí nos encontramos con un camino que nos fue llevando por distintos lugares que nos fueron sorprendiendo. Porque no son lugares todavía, sí, de alguna manera expuestos al turismo, porque son privados los terrenos, los campos. Y José, justamente, está autorizado de ingresar allí y nos permitió esto. Así que, bueno, para la brújula de viajes, desde ya, José, muchas gracias por este recorrido que nos estás dando. Bueno, no, no. Gracias a ustedes por venir. Son el primer medio turístico que llega a estos lugares, digamos. No son lugares, como se dicen, de los habituales o comerciales, sino son rincones que tenemos muy cerca de la ciudad de San Rafael, donde en este caso pasa el Arroyo del Tigre, en un campo privado, lo cual tenemos acceso, lógicamente, porque, bueno, trabajamos y administramos parte de todo lo que tiene que ver con esto. Y podemos disfrutar de lugares increíbles, como es este, donde tenemos el Arroyo del Tigre saltando entre las piedras y en un pequeño cañón que se arma, que es, yo le, me gusta llamarle el Cañón del Tigre. Acá estamos con el fondo de la cascada, pero antes pasamos por otros lugares. Nos encontramos también con los restos del ferrocarril, ¿no? Con resabios, con retoques, bueno, de la vieja estación de trenes, y allí lo encontramos también a don Luciano, que nos recibió, ¿no? Sí, bueno, son los puesteros y la gente que vive dentro de esta zona del campo, la cual, bueno, se dedica un poco a la cría de animales. Está lo que es el chivito nuestro de la zona, y, bueno, también hay una explotación de piedras ornamentales o lo que sería piedras decorativas para los frentes de casa. Y, bueno, la gente todavía sigue estando, pero, bueno, la parte más plana y donde el terreno es más simple, digamos, acá ya estamos en zonas donde hay que acceder con vehículos especiales y donde tenemos una complejidad de una precordillera que va buscando el recorrido del agua y la montaña a través de su curso, ¿no? Sí, estuvimos también con un productor allí, una persona que, bueno, estaba justamente picando, cortando las piedras, las lajas, ¿no? Con dos o tres personas, que es algo increíble. Todavía la pala, todavía el pico existe y esa gente lo hace al trabajo de una forma profesional. Sí, hay gente que todavía se dedica a esa actividad. Es una actividad que demanda por ahí una mano de obra que sigue siendo muy artesanal. Después, bueno, esa piedra se industrializa o se manda a cortadoras donde vemos el trabajo terminado en tacos, en diferentes tipos de hojaldres que se hacen para los ferventes y piedra laja, la cual uno la ve colocada y también es muy lindo, pero, lógicamente, el proceso tiene todas las características que estás viendo. Nos encontramos con una parte muy verde, que yo decía, bueno, parece nuestra entre ríos acá. Sí, a ver, esa es la Cienaguita, que es una zona de humedad natural que, bueno, tiene que ver con aguas subterráneas que traen los arroyos y que en ese momento aparece, digamos, en una zona más arenosa y se genera después una vega natural que ahí los animales, que son los que están en el campo, van, tienen espacio para tomar agua y tienen el lugar para pastar. La realidad que son espacios que se ven en el medio de la montaña y estamos en una zona desértica y parecen valles centro-rianos, desde luego. Sí, estaba muy lindo realmente. Bueno, después nos encontramos también con otro de los lugares, con una escuelita que ya no funciona y, bueno, seguimos viaje hacia este lugar donde, bueno, prácticamente es asombroso todo lo que comenzamos a ver ya de la parte de arriba cuando llevamos el arroyo allá a lo lejos, ¿no? Sí, sí, hay lugares increíbles, arroyo arriba, arroyo abajo. Fuimos primero hacia arriba donde vimos un lugar que, bueno, me gusta llamar las terrazas de Gaudí. Tiene unas características especiales, parecen balcones redondeados con el estilo de Gaudí. Y después, abajo vemos lugares donde el agua se encañona, tiene partes rápidas donde parece que se contiene, vuelve a buscar su salida, corre entre los cerros hasta llegar en este espacio que estamos, que es increíble, donde tenemos esta pequeña cascada que hace un salto para buscar luego la presa al Tigre, donde el curso natural es el río de Diamantes. En esos espacios, lugares que tranquilamente lo pueda hacer cualquier persona, que no ocasiona riesgo para el andar, esto debemos decirlo, que la familia misma lo podría disfrutar. Así que maravilloso realmente, José, este lugar como esta cascada y esos piletones que se van formando. Bueno, muchas gracias por venir, por descubrir nuevos lugares, por seguir descubriendo el San Rafael, que por ahí hasta el mismo San Rafaelino desconoce. Y bueno, la belleza natural la encontramos muy cerca en este caso de la ciudad, en un lugar que creo que es único y que realmente es para poderlo disfrutar. Bueno, vos tenés ideas y existe la idea de que el día de mañana esto sea turístico y explotado turísticamente? A ver, siempre están las posibilidades, por supuesto, para hacer una explotación turística tiene que ser algo serio, armado, sustentable, en lo cual se puede hacer una combinación con los propietarios a los cuales represento y que pueda llegar a ponerse en valor para que el turista pueda acceder de manera segura y que pueda ser un atractivo más. Desde edad que siempre la aspiración es agregar nuevos circuitos naturales y este creo que tiene todo el potencial. Sí, totalmente. Bueno, todo es natural, al 100%, acá no encontramos nada hecho por el hombre. Y en todo este rato que estuvimos, en toda esta mañana, la pasamos más que bien. O sea que por ahí, como corolario podríamos decir, qué bien o qué nos falta, nada nos falta en un día, ¿no? Para disfrutarlo, para estar bien y al natural, sin necesitar nada de lo material en derredor. Eso es lo lindo, por ahí. Cerca de la ciudad, donde tenemos todas las comodidades que disfrutamos, tener un lugar donde uno se enchufa totalmente, pierde señal de teléfono, donde el único ruido es del agua y de la naturaleza. El agua bebible, puede tomar. Totalmente, agua que uno la puede beber con toda confianza, que la puede disfrutar de una temperatura muy agradable, donde realmente no tiene desperdicio. Nos vamos a seguir tomando agua y a seguir caminando y disfrutando de este lugar. Muchas gracias, José. A ustedes por estar acá y acompañar y nos tomamos unos mates también, como tiene que ser con todo el entrerriano. Ahí vamos. Muchas gracias. A ustedes. Evitemos el dengue. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tornik. Sensación en tu boca. Es un producto de Hoolicrox Snacks. ¡Prubalos! Apar Hotel Federación. Abre las puertas de tus cinco sentidos. Apar Hotel Federación. Todo puede esperar menos uno mismo. Y cuando crece grande el gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. Y hasta aquí esto fue la brújula de viajes desde Cuesta de los Terneros. Algo así como una mini excursión a los paisajes que tenemos, que encontramos cada vez que visitamos el Gran Cañón de la Tuel. Sus administradores sueñan que en el futuro este lugar se convierta en un producto turístico a ofrecer también a propios y extraños. Gracias entonces a José Vázquez por invitarnos y permitirnos exhibir estas bellezas de nuestra tierra. A todos muchas gracias por estar ahí, gracias por su compañía y buenos viajes para todos. ¡Suscríbete! Llanyas y montañas, bosques y sembrados, playas y ciudades quedan a mi lado. La gente me recibe, se acerca a saludar Les cuento que la brújula marcó este lugar